Ellen White. Primeros años. Ellen Gould Harmont, junto con su hermana gemela Elizabeth, nació el 26 de noviembre de 1827 en la ciudad de Gorham, Maine, a 20 kilómetros al oeste de Portland. El estado de Maine ha señalado con una placa su lugar de nacimiento como lugar histórico, a pesar de que aún existen dudas sobre la localización exacta de la casa donde nació. Su padre Robert hacía sombreros, ese era el negocio familiar. Había descubierto que el precio de los sombreros era mucho más elevado en el sur, así que hizo un viaje al estado de Georgia. Estando allí, sucedió algo trágico. Ellen y Elizabeth acudían a la escuela de Breakett Street, el edificio que está en pie detrás, aunque actualmente no se utiliza como escuela. Un día, mientras iban de camino a casa, una niña de mayor edad les gritó con furia. Sintiendo el peligro y tratando de esquivarla, comenzaron a correr. Mientras corrían, Ellen giró la cabeza para mirar atrás cuando en ese preciso instante una piedra le golpeó la cara. Sangraba mucho y se desmayó varias veces, pero logró llegar a casa e inmediatamente llamaron a un médico. El primer doctor dijo que no viviría más de unos pocos días. Otro, sugerió poner unos alambres de plata para reconstruir su nariz, pero al final no se hizo. Permaneció inconsciente por tres semanas. Cuando finalmente despertó, no recordaba nada. Su rostro había cambiado para siempre y cuando su padre regresó de su viaje, tristemente para Ellen, no la reconoció al principio. Ellen tuvo que sufrir el desprecio y los insultos de los niños de su vecindario. Cuando regresó al colegio, luchó por intentar leer de nuevo, pero finalmente tuvo que dejar sus estudios. El curso de su vida cambiaría por completo cuando un conocido predicador, William Miller, vino a la ciudad. Su familia era metodista y fueron a escucharle a la iglesia de la calle Casco, en Portland. Su forma de predicar acerca del inminente regreso de Jesús era convincente y llena de pasión. Aunque hoy nos resulte extraño, esta enseñanza era radicalmente nueva. Ellos abrazaron este mensaje y por este motivo fueron expulsados de su congregación metodista. Nadie cuestionaba su moral o vida cristiana, sino que el motivo era aceptar el mensaje de que Jesús venía pronto. El 22 de octubre de 1844, Jesús no vino. Ellen tenía 17 años cuando experimentó el gran chasco. Su hermana gemela Elizabeth y su hermano Robert perdieron la fe en el pronto regreso de Jesús durante las semanas que siguieron, aunque Robert la volvería a recuperar más adelante. Así Dios dispuso que desde la oscuridad de esa pequeña ciudad de Maine, al nordeste de Estados Unidos, algo maravilloso iba a suceder. A pesar de sufrir terribles insultos que hubieran hundido a cualquier otra persona, a pesar de su falta de preparación y enfrentando el ridículo por su aspecto y por su fe, Dios la usaría para impactar al mundo. También hoy, no importa cuán insignificantes sean nuestros orígenes o nuestra educación, Dios está buscando personas humildes que deseen servirlo. Sé tú uno de ellos. Gracias.